Yo estoy en contra de su horario de verano, ¿por qué? Porque altera el horario habitual y biológico de cada persona, pero yo he notado que cuando cambian el horario de verano la gente es más agresiva, se ponen más, bueno, porque se levantan más temprano, les roban una hora de sueño, etcétera, etcétera. El anterior, el horario anterior. Pues por la costumbre que yo tenía siempre, por mi horario. Sí, ya, ya, ya lo tenía presente, sí. ¿Y se acuerda qué vamos a hacer? ¿Si atrasar o adelantar? Eso sí, no, siempre me confundo, es si atraso o adelanto, creo que adelantar, no sé. Ningún presidente de la República en México trató sobre el horario de verano que se aplica en la nación. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador escucha las peticiones de la gente del pueblo de México para por fin ponerle fin a este horario. El horario de verano que por decreto se implantó en nuestro país en el año de 1996. El entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Afortunadamente, no lo inventó México, ni los mexicanos, ni ninguno de los que habían llegado a la presidencia de la República. Los que lo pusieron en vigor por primera vez fueron varios países durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entre ellos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Australia. Ellos con el fin de reducir las necesidades de iluminación eléctrica en las viviendas. Estrategia que volvieron a repetir durante la Segunda Guerra Mundial. Dos décadas han pasado y en México actualmente se utiliza el horario de verano. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador está viendo ponerle un alto a este cambio de horario y solamente tener un solo horario en toda la nación. El pueblo de México se ha quejado desde hace muchos años el cambio de horario, ya que afecta en gran manera a las personas que trabajan en el campo. Se quejan de que con menos luz en la mañana no pueden empezar su trabajo a tiempo. De igual manera, el ganado se ve afectado porque les cuesta más trabajo acostumbrarse al nuevo horario. Tanto en el tema de salud, pueden presentarse alteraciones como físicas en las personas, como somnolencia, dolor de cabeza, cambios de estado de ánimo y apetito. En cuestiones económicas, el cambio de un horario a otro provoca cambios y retrasos en juntas, viajes y se gasta dinero extra para reagendar todo lo que no se concretó. El legislador, Gerardo Fernández Noroña, presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados que propone eliminar por completo el horario de verano. Noroña apunta que dicho horario fue motivada por razones económicas. En ese orden de ideas, propuso derogar los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, así como abrogar el decreto por el que se establece el horario estacional en territorio nacional. Razones científicas de salud y demás sobran, es hora de dejar de agredir a la población en general por beneficiar a unos cuantos, señaló el diputado del Partido del Trabajo. La gente anda más somnolienta y por ende, al no dormir bien, los cambios de humor pueden ser más irritables. Ya posteriormente se empieza a regular y adaptarse la persona, pero de inicio están somnolientos, irritados y no hay un buen rendimiento, es lo que dicen los expertos. En la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se está llevando a cabo una gran revisión, a fin de tener certeza en torno a si esta medida se ahorra energía, como dicen los grandes economistas. Se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente, porque desde que estábamos nosotros en la oposición hay este malestar en la gente, porque no se consultó, se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y exponerlo, dar a conocer de que sí hay ahorros y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por los cambios de horario. En Estados Unidos ya hay una decisión en cuanto a esto del manejo de un solo horario. No sé si ya terminaron de resolverlo, pero están trabajando sobre eso. Vamos nosotros a hacer lo mismo y pronto les vamos a informar. Es un compromiso que tenemos. Ya tenía bastante trabajado un estudio en la Secretaría de Energía, Rocío Onal, voy a preguntar cómo está y tendría que participar el Secretario de Hacienda, tendría que estar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y entre todos resolver, a partir de datos, de elementos, de cifras y de impactos en lo social y en lo económico. Pero sí vamos a atenderlo. Como hemos visto, la Secretaría de Energía, Ingeniera Rocío Nale, tiene esa gran tarea de presentar al pueblo de México los beneficios reales que tiene el horario de verano en nuestro país. En esta gran revisión a fondo que se realizará, se tomará la decisión de que el horario de verano siga o por fin ponerle un alto. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este horario? ¿Si les beneficia el horario de verano o realmente afecta? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!